Estamos aquí en nuestra comunidad San Pedro y San Pablo. Mi nombre es Víctor Cotonón, presidente de la comunidad. Estamos realizando esta velada del cuarto viernes de cuaresma. En este altar tenemos un texto bíblico que en donde nos recuerda la oración de Jesús en el huerto, como nos habla este tema que hoy tenemos en el altar, Jesús orando y hay algunos durmiendo. Eso quiere decir que a veces nosotros nos olvidamos de Dios. Y Jesús siempre nos recuerda y nos dice que tenemos que estar despiertos en nuestra vida espiritual, como comunidad, como los jóvenes y por toda la comunidad pues realmente nos hace recordar cuando Jesús nos dice que tenemos que estar despiertos. Y para nosotros pues es el tiempo donde tenemos que reflexionar nuestra vida, cada uno. Cada uno de nosotros que estamos acá presente y los que nos miran de diferentes lados. Ojalá que este tema que nos haga recordar, que nos haga vivir en nuestra vida y que nosotros mismos podemos analizar el punto de nuestra vida. Reflexionemos hoy en la vida como vemos en el altar unos durmiendo. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Será que hemos tomado nuestra vida o estamos durmiendo aún? Y Cristo nos dice, estén despiertos. Tenemos que ver que Jesús nos llama a cada momento. No importa la edad, no importa el tiempo, sino que lo que Él quiere para nosotros que estemos siempre alerta para la venida de su segunda venida que Él nos ha ofrecido. Cristo nos hace llamar a través de este cuarto viernes, como nosotros nos toca como San Pedro y San Pablo comunidad. Nosotros queremos también que cada uno de nosotros analicemos nuestra vida. Aquí estamos participando esta tarde y dando a conocer a todos nuestros hermanos todo el significado de este altar para que nosotros nos demos cuenta de nuestra vida. Y estamos invitando a todos nuestros hermanos jóvenes, ancianos, todo el pueblo en general para que se acercan acá con nosotros a ver todo lo que se acontece en nuestra iglesia cada año para que nosotros nos demos cuenta de nuestra vida. Así pues que todos le damos la cordial invitación para que nos levantemos, nos demos cuenta de nuestra vida, cómo andamos. Muchas gracias. 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 Gracias.